En las últimas sesiones hemos visto al cruce profundizar las caídas más de lo inicialmente esperado, pues se ha llevado soportes importantes por delante como era la zona de los 1.10600. Ahora bien, ello no quiere decir que ya no pueda dar continuidad al rebote de las últimas semanas, simplemente que la caída ha sido inicialmente más profunda de lo esperado, pero todavía entra dentro de los parámetros normales. Ahora bien, por debajo del nivel de soporte de los 1.0980 en precios de cierre, empezaríamos a pensar en una recaída hacia la zona de los 1.08, anulando así el rebote de semanas atrás. Por lo pronto, lo cierto es que la caída encaja dentro de los parámetros normales. Así pues, y siempre que el cruce respete la zona de soporte de los 1.0965, 1.0980, donde colocaríamos el stop loss, podemos intentarlo nuevamente por el lado largo o alcista, con objetivo de subir de la resistencia de los 1.1254 y por encima la zona de los 1.1376. Gracias. 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 Gracias.